Este audio lo grabo con la finalidad de que se enteren todos, todos los mexiquenses, trabajo en el CUSAEM, los cuerpos auxiliares del Estado de México. Nuestro jefe, Gerardo Castillo, mi comandante es un comandante de región, yo tengo la supervisión de más de 600 elementos. Tenemos instrucciones de que avancen todos al cuartel, a la Loma, Tlalepantla, para que de ahí partir, de manera de personal y cuartelado, de partir a votar a Casillas, que no nos corresponde. Nos están amenazando y nos están diciendo que tenemos que votar por el PRI y entregar nuestro voto con el teléfono, que es acceso a que lo hagamos por medio del WhatsApp. Hay temor entre los elementos, muchos están renuentes, pero la amenaza es que o votamos por el PRI o nos sacan del servicio. No podemos permitir esto, ya basta. nosotros tenemos otra intención. El voto, el voto es sagrado. Tenemos que apoyarnos y que no permita que esto pase. Nos van a pedir que nos incentiven con 500 pesos por cada voto, por cada voto adicional que consigamos para el PRI. Máximo cinco votos que existe el presupuesto, que no nos van a fallar. Hay que evitarlo. Soy miembro activo del CUSAEM. Presto mis servicios en los ICEM, Institutos de Salud del Estado de México. Tengo instrucciones de decirle a mi personal que se consente en el cuartel de Santa Rosa para ir a votar a casillas especiales. Nos están ordenando votar por el PRI. Esta instrucción fue dada por mi jefe de servicio y mi segundo comandante. Espero no haya represalias. Somos más de 800 elementos. Gracias.